Ya apagó el video y comien pero habéis visto que va Se quedan a casa en Lucas Me invito a invitar a la curvo para que nos expliquemos como va toda nuestra tribu y todo eso No bien, porque visto que ya terminó ¿Y se va a ir? Ahí se unió Ahí está, donde está el puñito Agustí, ¿tenés micrófono? Sí Bien, ¿por qué la agitás y después salís llorando? Va, tus compañeros pagaron la vez pasada Y ahora ustedes van a pagar Directamente y hacía su base Perfecto, una sola, pero no somos una sola tribu, ¿eh? Yo lo único que te digo es que te preparé para el viernes Te damos hasta el viernes para que hagas una buena estrategia a todos Porque no les vamos a dejar nada, ¿eh? Que no van a poder cubrir los putos weavers que se ponen ahí detrás de la roca Pusimos torreones por todos lados Genial, espectacular, dale, dale No sé Es que directamente ya lo estoy viendo Es que lo estoy viendo No sé, pero la otra vez ni hablabas, ¿eh? Creo que es la primera vez que te escucho Vente, 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 vente Vente, vente, vente Es que no voy a ir solos Es que se que van a matar Bueno, bueno No sé, pero después no No me lo gané, pero No me lo gané, pero Y cari, a la crema Y volvete que... Eh, cari, mate, que te voy a escuchar tu mamá Y ahora, ¿qué hizo? Tu dopamine, ya dijeron, pero Tu líder de la tribu Ya no querían más pelas Ni los otros de los que caí ¿Qué está haciendo ahora? Yo lo único, espero que Los bichos que tenga Y la defensa que tenga Sea tan filosa Igual que la lengua que tiene La lacra Ojalá Porque debería haber Que tiene la bicha Nuestra opinión, ¿qué? Que toda su base No solamente a los dinis Y que ahora Y que ahora Y que ahora No importa que se desconecten, eh Así que Ahora el intento Con los golems Ya aprendieron Todos los golems Que ponen Se mueren ¿Sabes que Acabamos de armar unas petas Como de 40 golems ¿Sabes que Acabamos de armar unas petas ¿Qué niveles son? ¿Qué niveles son? Todos más de 100 ¿Quieren que te caigamos con esto? Es que no sé si creerles, ¿verdad? Vení a la base Bueno, cuando veas tu... Cuando veas tu base raidea Ves los goles, me hay un poco A ver, si no me creen que yo los estoy viendo Voy a pegar un tiro A uno de esos niños A uno de esos niños A ver, si no me creen que yo los estoy viendo Hay una peta de 5... De 5 gigas Que tienen más de 20.000 de vida Es que yo pensé que habíamos quedado en un acuerdo No, 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 no Ahora no te quieras escapar No quieras arreglar las cosas Porque vi en que estabas re filoso recién Yo lo único que te digo Que de mi parte de Force Que te prepares para el viernes Porque no me van a calmar Ni tus amigos hablando Ni nada, ya está Tú empiezas entre el barro Tú empiezas entre el barro Así que ahora si... Ya hay que le echaste pa' grande Ya no hay compras Ni nada, ni nada Ni nada Ni nada, ni nada Ni nada Anda haciéndote la cámara Con los dinosaurios que querés salvar Todo lo que quieras Igual da el pedo Porque al otro fin de semana Te voy a ir a buscar de nuevo Y así Da igual que tanquen las balas Ya saben que como los últimos golems que trajeron se murieron Pero trajeron Llevamos dos nomas Llevamos dos Llevamos dos Si Y se murieron de todas formas Van a caer uno por uno los golems Y encima no tienen forma de donde ponerse Porque cada vez bro Nosotros tenemos muchas maneras de empezar a tobar Mhmmm Y... Y veo que Tsubasa no tiene torretas Por lo cual Que va a ser fácil raidear No tiene ni una torretas Si Si Ah, pensé que habíamos quedado en el acuerdo Que no íbamos a raidear No, no, ya no hay acuerdo El viernes Vamos Broder Tenemos esta captura del chat Así que Así que no salga Y espero que juegues hasta la madrugada Porque te voy a caer a cualquier hora Si Si Madera también Uy lo veo como pedazos de mierda moviendose Si 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 El viernes lo vamos a ver como gallina escogotada Corriendo para todos lados Sin saber que hacer En primer lugar la guerra no la empece Porque quería Quería parar la pelea que estaban teniendo No, ahora No voy a decir eso Vamos ¿Qué le digo yo la verdad la que había aquí?